Buenos días, amables oyentes. Es un privilegio reunirnos una vez más en esta mañana para acercarnos nuevamente al corazón de Dios. En medio de las pruebas y los desafíos, recordemos que la bondad divina nos sorprende, manifestándose en formas inimaginables. A menudo nos encontramos frente a situaciones que parecen un fuego incesante, pero en medio del ardor Dios está presente acompañándonos y brindándonos ayuda. Las aflicciones son complicadas y difíciles de sobrellevar, pero debemos recordar que el poder eterno de Dios nunca nos abandona. Aunque no atravesemos los mejores momentos, la fidelidad de Dios nunca ha fallado y nunca fallará. Su amor inquebrantable y su gracia infinita nos sostienen. Así que, queridos oyentes, alcemos la voz en gratitud y confianza ante Dios. Él está obrando aunque todo parezca incierto. Que esta oración de la mañana los llene de renovada esperanza y les recuerde que son amados y cuidados por un Dios fiel. No deben comparar su vida con los problemas, más bien comparar los problemas con la eternidad. Verán que ante la gloria de Dios, los desafíos y el sufrimiento pierden peso y valor. La esperanza que tenemos en Cristo no se pierde y supera con creces cualquier dificultad temporal. Confiemos en la fidelidad de Dios. Sigamos adelante con valentía, sabiendo que nuestro verdadero hogar está en la eternidad y allí encontraremos la plenitud y la paz que anhelamos. La vida de Pablo es un ejemplo poderoso de fe inquebrantable y de fortaleza en medio de las pruebas. Con firmeza en sus palabras, él le dice a los de Corinto, Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que, no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Pablo no vivió en cualquier momento. Algunas de sus pruebas eran extremadamente desafiantes. Sin embargo, a pesar de ser golpeado cruelmente por las circunstancias, no permitió que eso definiera su respuesta ante la adversidad ni que socavara su fe en Dios. Por eso dijo, Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. En lugar de caer en la desesperación o sentirse abandonado, Pablo mantuvo su confianza en Dios y en sus promesas. Aunque las pruebas eran intensas y persistentes, su fe en Dios permaneció inquebrantable. Él vio su calamidad como una tribulación momentánea y no se preocupaba, porque él sabía que las pruebas son temporales y lo que realmente vale la pena es eterno. Su respuesta ante las pruebas de la vida no era de desesperación ni de derrota, sino de confianza y esperanza en el Señor. La fe de un creyente no se prueba solo por hablar de su fe o por mostrar un testimonio. La verdadera fe se prueba en la forma como respondemos y reaccionamos ante los embates de la vida, aunque cruelmente esta nos ataque. Con palabras se puede decir mucho, pero es en la práctica que mostramos si lo que profesamos es real. Pablo también dijo, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Pablo nunca perdió la confianza en el Dios eterno que lo sostenía y lo demostraba con su actitud tranquila y confiada. Nuestra fe debe ser vivida genuinamente, trascendiendo nuestras palabras y demostrándose en nuestras acciones y actitudes. Pablo nos inspira a confiar en Dios siempre y mucho más cuando la vida parece estar en llamas. nos anima a mantener una perspectiva eterna, sabiendo que las pruebas momentáneas que enfrentamos tienen un propósito divino y que en última instancia nos llevarán a una gloria eterna. En medio de la cruel batalla es cuando tenemos la oportunidad de demostrar lo que hay en nuestro corazón y poder medir qué tanto creemos en el Dios del que hablamos. Pablo era un hombre común y corriente. Muchos creían que él era débil y que sus discursos no valían nada, pero demostró que su fe era fuerte. El secreto de la actitud de Pablo radicó en su enfoque. Él no se dejaba consumir por las circunstancias negativas y no le daba una importancia excesiva. Reconocía que las pruebas eran temporales y que Dios estaba obrando en medio de ellas para su bien y su crecimiento espiritual. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, Perdóname porque a menudo me encuentro luchando contra la tentación de dudar de ti y de negar mi fe. Pero hoy, Señor, reafirmo mi confianza en ti a pesar de todo lo que vivo. La magnitud de las pruebas que estoy enfrentando no son un indicador de tu abandono, sino una oportunidad para que tu gracia y tu poder se hagan visibles en mi vida. Perdóname, Dios, por las ocasiones en las que he reaccionado en forma indebida ante las presiones y problemas de la vida. Reconozco que he dejado que las circunstancias me abrumen y he descuidado lo que realmente creo en medio de mis vivencias diarias. Permíteme responder a las dificultades con confianza y con esperanza en lugar de desesperación y derrota. Ayúdame a comprender que mi verdadera prueba como creyente no está en mi testimonio externo, sino en cómo voy a responder cuando enfrente ataques y dificultades. Padre mío, cuando todo va bien, es fácil ser fiel. Pero hoy te pido que me ayudes a ser fiel en medio de las tribulaciones diarias. Quiero aprovechar cada oportunidad para demostrar la fe que tengo en ti. Señor, deseo ser tu victoria manifestada en mi vida. Sé que después de enfrentar las pruebas, vendrá la bendición. Perdóname por permitir que el temor se apodere de mí. No quiero ser vencido por las circunstancias temporales. Sé que soy más que vencedor y que nada de lo creado puede separarme de ti. Te pido, Señor, que me des la fortaleza para mantener mi corazón en paz, incluso cuando todo a mi alrededor esté revuelto. Ayúdame a ver la vida desde la óptica de tus promesas, reconociendo que lo que sufro son solo pequeños obstáculos pasajeros. Permíteme confiar en que tu amor nunca me abandonará y que nada puede separarme de ti. Ayúdame, Señor, a mantener mi mirada en ti y en tus promesas, en lugar de enfocar mi vista en los problemas que me rodean. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, no desistan en su fe. Les insto a vivir su fe de una manera auténtica, demostrando con sus reacciones en qué creen. No permitan que las circunstancias temporales los detengan y no desvíen su mirada de lo que realmente importa. Ustedes son hijos de la eternidad y nada puede separarlos del amor de Dios. Su destino es eterno y las dificultades que enfrentan son pequeñas en comparación con la gloria de Dios que les espera. No pongan su vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Crean en las promesas eternas de Dios. Aunque la vida pueda golpearlos con fuerza, sigan siendo fieles. No se dejen presionar por las adversidades y desafíos que encuentren en su camino. Recuerden que en comparación con lo que está por venir, todo lo temporal es efímero. La gloria de Dios que les espera es mucho mayor de lo que sus ojos pueden ver en este momento. No pierdan la esperanza. Aunque la vida les golpee duramente, la eternidad que anhelan no se puede comparar con las pruebas de fuego que enfrentan en el presente. Para finalizar, los invito a suscribirse y a recomendar nuestros canales de oración a sus familiares y seres queridos. Compartamos juntos la esperanza que tenemos en Dios, extendiendo su amor y su gracia a aquellos que nos rodean. Juntos sigamos avanzando en la fe, confiando en que Dios está obrando y su gloria será revelada. Que el testimonio de nuestras vidas sea una luz que brille en medio de las dificultades. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir salud. Un auténtico elitzer de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan.